Son 10 puntos. El primero, financiación suficiente para una atención de calidad, plantilla adecuada y sueldos dignos. El tercero, recuperar la jornada de 35 horas semanales. Cuarto, recuperar la pérdida salarial y paga extra al 100%. Quinto, más presupuesto, más médicos, más tiempo para el paciente, como hemos dicho hace unos minutos, en atención primaria. Sexto, OPEs, oposiciones, y traslados cada dos años con plazas suficientes. Séptimo, precio de hora de guardia igual al precio de hora ordinaria y que computen de cara a la jubilación. Octavo, jubilación flexible de los 60 a los 70 años y más ahora que faltan médicos. Nueve, adecuar las plazas MIR a las necesidades y homogeneizar el salario del residente en todo el país. Y décimo, carrera profesional plena e igual para todos.